Hola chicos como están el día de hoy acá en Chagalline vamos a filmar un nuevo episodio de punch club chicos así que nada ya tenemos nuestro personaje este es nuestro segundo episodio y vamos a intentar seguir mejorando nuestros stats y nuestras cosas hemos recuperado algo de vida o algo de mejor dicho de stats y ok tengo hambre no puedo hacer nada así que voy a delinquir a pie qué estupidez chicos qué estupidez no puedo hacer nada si no como así que voy a darle comida al chico ok entonces ahora sí necesito trabajar en serio necesito sacar aunque sea ciendales del día por lo menos porque en comer y todo el tema entonces en comida me gasto por lo menos 20 al día por lo menos o sea necesito dormir claro pero también me gasta energía o sea comer dormir me gasta comida y todo esto es un tema que ahora no estoy tratando de habitar habituar entonces si me quedo sin comida tampoco funciono así que necesito ir a comprar algo de comida si algo comí y comprar aunque sea uno de esos que me vale un montón de plata la verdad demasiado entonces ir con mis cinco dólares con los que me quedan a trabajar y ganar un poco más o sea aún no peleo yo sé que no he peleado pero estoy intentando conseguirme darme plata no he conseguido nada de plata o sea no he podido conseguir nada de plata y ok perfecto entonces voy a irme a casa voy a comer algo de comida eso me recupera muchísimo voy a intentar mira ni siquiera podía entrenar con eso les digo otra cosa tenía que solamente dedicarme a a otras cosas no poder entrenar así que bueno voy a ver si veo televisión y eso me mejora un poco y eso debería mejorar mi estado anímico supongo tengo el estado anímico por el suelo pero también gasta pero también gasta comida o sea y energía pero muy poca entonces si se dan cuenta es todo un ciclo de cosas que hay que mantener bien porque si no las mantienes bien pasa lo que me está pasando a mí que te quedas sin comida y al final nada funciona bien así que consejo de un conejo es que tengan comida siempre e intenten no bajar tanto el ánimo lo bajé demasiado demasiado y ahora lo estoy recién recuperando para luego ponerme a entrenar o sea es un tema complicado voy a tener que ir a comprar comida de todas maneras voy a pasar al café porque ahí puede ser que nos den un trabajo mejor del que tenemos y lo necesito mejor ahora o sea ya que si no lo entreno o sea si no lo mejoro la eficiencia de trabajo no es la misma entonces veamos me dijeron que tenías una vacante y que si en Nilson me dijeron que tenías una vacante y hay que decir en Nilson mira un tipo que haga delivery que Nilson que usted usara bien para mi dice telepisa entonces si son 30 dólares Yo no sé si me paga que me convenga la verdad y cuánto cuesta pedir una pieza acá 16 pero bueno me da un poco entonces no sé si tengo 24 comida no sé si con eso me alcance a pedir algo más y va bajando todo o sea eso quiere decir que realmente es un pain in the ass eso quiere decir de que no es nada fácil entonces voy a tener que ir acá me he pasado este episodio tratando de sobrevivir con el tema de la comida entonces ya hablé con él me cuesta 20 horas pero claro me dan mucho más comida la verdad y bueno me iré a casa esta si va a ser mi última que hago las cosas mal porque no lo he hecho bien me dice que no me concentre tanto solamente en una cosa que intente hacer de todo un poco pero me sale difícil la verdad les voy a ser sincero no es tan fácil como se ve necesito mantener todo equilibrado y a la vez tener plata para poder vivir entonces ahora recién recién no voy a tener algo de un poquito mejor teniendo algo de plata pero igual necesito trabajar tengo poca energía así que voy a tratar yo la verdad que ni siquiera peleaba la pelea no sé si lo dice dormir por ejemplo cansa o sea muchísimo o sea te quita muchísima comida pero te da también estado anímico así que igual es bueno no entonces ya ok tengo todo muy lleno o relativamente muy lleno solamente lo único que me faltaría es como como que comida así por decirlo así que voy a aprovechar eso y voy a irme de una vez a entrenar a mi gimnasio que raro que tenía habilidad número 2 y lo baje porque porque lo bajaría es muy raro porque yo había llegado en el episodio anterior lo acabo de dar cuenta había llegado a nivel 2 de agilidad entonces ahora veo y digo tengo nivel 1 es raro no debería haber sucedido eso la verdad en serio si se dan cuenta igual aún bajó no me pregunten porque parece que cuando dejas de entrenar deja de ser eficiente o sea dejas de si vas perdiendo el creo que vas perdiendo el entrenamiento algo así entonces tampoco hay que dejar de entrenar o sea hay que seguir hay que entrenar y a la vez trabajar y a la vez mantenerte en todo el tema así que voy a trabajar acá voy a trabajar acá acá es lo que más donde más te pagan y aparte ganas un poquito de fuerza y de movimiento así que prefiero esforzarme un poco y y trabajo no, 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 no chicos soy una bestia en esto realmente entonces lo que voy a necesitar ahora es comida por lo menos eso, o sea y no que descuidar el tema de mi de mi de mi trabajo de mi entrenamiento diario porque si lo descuido no me va a ir bien de hecho me va a ir mal entonces debería entrenar constantemente la verdad pero me cuesta un poco mantener todo a la vez la comida y todo el tema entonces me voy a meter a ver se torna tenemos mucho tiempo tenemos poco tiempo pero espero que en dos días si lo pueda lograr eso por ejemplo también nos da bastante la verdad nos da de todo un poco ese entrenamiento es bueno entonces voy a dejar de hacer eso porque si no dejo de hacer eso no voy a poder trabajar y sin plátano hay nada que se puede hacer necesito la pelea es mañana así que estamos bien de energía no tenemos problema de energía ni de hambre por ahora pero si necesito como les digo trabajar porque si no lo contrario no voy a poder comprar nada entonces paro y me voy a comprar voy a comprar tengo 118 me compro aunque sea una de esas y unas dos o tres de esas o cuatro no sé entonces la pelea supuestamente es al día siguiente así que voy a a dormir yo tengo algo plata o sea digamoslo de alguna forma no estamos tan mal y vamos a descansar y ya me voy despidiendo chicos porque esto va a ser como que el tema donde lo vamos a dejar ya saben suscríbanse al canal que arriba déjenme like en el video comenten bajo y saben que bajo mi banner el link que dice únete al equipo y más que todo eso chicos ya voy a hacer esta pelea fight ya saben que si ya saben que si los aceptan en TGN le dan el contrato no lo firmen inmediatamente vamos que se puede por favor y asegúrense de que realmente están contentos con su contrato así que eso chicos más que todo y ya depende de ustedes si lo firman o no entonces el tipo tiene la misma técnica que yo exactamente la misma técnica que yo y estamos estamos perdiendo por el momento pero voy a a ver voy a a lo mejor cambiar algo wow 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 vieron eso vieron eso lo hice peor fue una combinación de combos que me dejó loco pues veamos si puedo a lo mejor meterle alguna otra cosa no me deja no no me deja pues bueno no me deja pero voy a intentar vamos a intentar ganarle espero ganarle en serio que sí es mi primera pelea profesional o semi profesional o amategur como que ganja y el tipo hasta que se cubre y es un hijo de la verga o sea realmente necesitamos pegarle un buen combo eso eso jimmy eso jimmy 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 así como nosotros pegamos él también pega así que hay que tener sumamente cuidado la verdad que no manejo esto no lo manejo pero estoy muy preocupado de que perdamos entonces ahora vamos ganando quinto round y vamos ganando el tipo nos podría si no hacemos las cosas bien en este momento wow estamos chief beat so reward 60 de felicidad 3 de esto que no sé qué será skill point skill point to learn new movement Entonces nos dan para aprendernos nuevas cosas. Tenemos puntos suficientes para poder desbloquear una rama. Entonces vamos a darle a pataditas. Entonces ya nos gastamos toda la plata y acá tenemos si se dan cuenta otra cosita. Entonces nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mi y miren me bajaron, así que nada chicos ya saben, los veo en un próximo episodio, cuídense. Subtitulado por Jnkoil